BUNKEY UNIVERSE Si tengo gente otra vuelta Vuelto Cúbreme Protégeme de los malos oh gran Buena pa Villa Diego Bro He estado hablando como un loco hace rato Si yo gana esta partida Porque le voy a ganar yo Si una maquina Ya tengo mi L4 Ya tengo SRL Ya tengo un sniper Ya te he hecho La verdad Yo lo que cargo es una UMP Y una M416 Uy la M416 que bonita Tiene skin o que? Si 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 A que me gane por ahí Genial A ver Que conseguimos por aquí para recargar Hay este parkour que me estoy lanzando Brutal La gente va a pensar que estoy la guiao Y no Es que ellos si eran verrañas Uy Ajá Estamos burdelejos Estamos burdelejos Vamos por pecado Es que te esta siguiendo a ti bon Aquí hay una camioneta enfrente por eso Ya va, no tienes cura? Algo por ahí Si si Tengo venda Aquí en este edificio hay venda bro Donde estoy yo Hay venda Agarraste? Eh no Ya va pa allá Aquí su vendito No Tienes o no tienes venda? Necesitas venda? No no tengo Si necesito venda Ese disparo venda tú o que? Si si No me asustes por favor No me asustes por favor No me asustes No me asustes No me asustes No me asustes que ya Ya por si estoy tenso Puesto una ventita por aquí No se que se las vende Por ahí Ay no va a dar roto esto No no después nada más tenía eso Mira Allá viene uno En En donde? Hacia donde voy yo? Ya va ya En 3 Ya me la va a quitar Ya me la va a quitar A ver a ver a ver a ver Que? No te lo estoy quitando Te lo estoy protegiendo bro Ahorita andas indefenso Loco Le Le dispare yo y Andas indefenso Cálmate No tienes mucha vida Eso Eso contara como asistencia Lootealo lootealo Lo mato Lo mato Mira ahí hay otro Donde? No te lo mato No lo veo Que lo mate Mata Está en 275 Se me mueve Como dice yo lo mato? Ya le pegue Ya le pegue Ya le pegue Está en Está aquí Ya lo mato Pero lo mataste? Si lo dejé A la baja lootea Ojo Dale encárgate 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 Si tu ves gente dispara ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Puta Yo Anda Lo vas a buscar Lo vas a buscar Ábalo tía El resto El resto Aquí mataste al Aquí ya lo había matado Si el que veo es tumbado Ah ok Ese quedó tumbado ¿Dónde está ese compañero? No lo sé Tu derecho Estaba el lugar Mira tiene un carro Si quieres la carro Eh no Pero en el momento no Me siento bien Lo que necesitamos es agarrar una camioneta E irnos E irnos Si hermano Agárrala pues Agárrala Que no tengo mucha barra tampoco No Yo acá agarré un arma que no tiene Tiene cero de balas Pero es mi arma favorita Claro, claro, claro Se entiende, se entiende Voy por ti Pues también te estoy en el carro ¡Hola! ¿Qué pasó? Es el abasto ¡Córra mi friend! 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 Bueno sea que sea que sea que sea Bueno sea que sea que sea Ya Voy a cambiar En ver Esta es un Ma Voy a aparecer la ¿Dó estás? ¿Dó estás? Estoy contento Estoy contento Estoy contento Estoy feliz Marked location Detrás Ya Seguimos Me salí Si, si Estamos super en el punto, ¿no? Para mí Uy, me asusté Hola Aunque no tenemos mucha visión de aquí hoy Las ventanitas no... Ayuda mucho que se diga Hay una sonita Ojo, cayó otro por aquelante Veo uno que viene hacia acá Dale ¿Puedes matar? Si, ya lo maté Veo otro Ojo Buena Oh, me pegaron, bro Me pegaron, bro Me pegaron, bro Me pegaron, bro ¿Quién, quién, quién? ¿Dónde estás? ¿Qué haces abajo? Subo Métete, métete, métete No, bro, no llego No llego Méteme Estoy super abajo Estoy en una casa abajo No, te fuiste Te fuiste porque no... No sé ni siquiera De dónde te pegan Estoy abajo Estoy abajo en la casa Abajo, abajo 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 como si fuera hacia donde dejamos la camioneta Cuidado que están metiendo duro Están metiendo duro Están metiendo duro Esto no es con nosotros Creo Si, aquí está ruido Creo, creo, creo No, vale Subes para casa directamente Porque aquí hay demasiada gente Es más, te metes en esta casa que está aquí En esta casa que está aquí En esta casa que está aquí Sí, sí, para recuperarme Si quieres vamos para la de arriba Ya estoy full Sí, 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 sí No te muevas, no te muevas de gente cerca ¿La casa está en punto? No No Ah, sí, 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 bro Sí Buenísimo Cerra la puerta Sí, eso es Cerrado Voy a cubrir por aquí para que veo Mierda, bro Es super lag Ya vi Ya vi Ya vi Uno de ellos Ya lo vi Está por dos veinte por ahí Dale, dale, si quieres pega todo lo que puedas Lleva un disparo nada más Me voy cambiando de zona Voy entrando por el otro lado Pon esto es tú Lo veo Pegao Pegao Bueno, 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 bueno Boqueaste Ajá DIOS Quedan las escaleras por si acaso Fino, 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 fino No veo el compañero Así que seguramente sea mori solito Ese pana dónde estará el otro que está por ahí corriendo lo loco Dónde estará el pana Dónde estará el pana Dónde estará el pana Dónde estará el pana Ya no va a tener Ya no va a tener la presión de que te están vigilando yo Y ya vi el otro Dónde estará el pana Está aquí en... 115 Está ahí 115 Ojo Me lanzó una granada Me lanzó una granada Me lanzó una granada Ufff Rata Me lanzó una granada Sonda 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 ¡No! ¡No! ¡Proca va turbio Está aquí al lado mío Está arriba al lado mío Está aquí a donde estoy yo Está aquí a donde estoy yo Está aquí a donde estoy yo mierda nooo me cagio de leche tu bajaste si yo bajé nooo como me mato? como me mato? que mentira voy a dar repetición no puedo creerme esta vaina llegamos al bar veremos la jugada de cerca es la manera mas mentirosa en la que me han eliminado de pano no lo toca no lo toca en ningun momento damas y senores esto ha sido un robo descomunal para el equipo de jacorbi bunker que mentira tienes que hacer un disparo que mentira es esta vaina es verdad yo gane esta partida digan lo que digan